A ustedes, ante los padres de familia y los niños aquí presentes, yo soy el diputado Ulises Ochoa Valdivia, soy presidente de la Comisión de Educación y Cultura y principalmente quiero agradecerle tanto a los padres como a los maestros que se han tomado el deseo, la oportunidad de participar en este séptimo parlamento. Yo creo que todos aquí tienen una idea de lo que van a vivir el día de mañana, pero que inicia desde hoy. En unos momentos más el compañero les dará el informe de las actividades que se realizarán. Esta presidencia ya lo comentó también mi compañera diputada, que somos encargados de llevar a cabo este tipo de eventos, pero que también es la responsabilidad de todos los compañeros diputados al estar pendiente de todos los puntos que vayamos a escuchar el día de mañana. ¿Y por qué se los comento? Debemos de saber cada uno de nosotros cuáles son nuestras obligaciones, cuáles son nuestros derechos, pero también escuchar a través de la voz de los pequeños qué es lo que está demandando la ciudadanía, qué es lo que demandan nuestras comunidades, nuestros pueblos, nuestros municipios, en donde quizá podemos escuchar en materia de salud, en materia de educación, en cualquiera de las áreas, porque quizá en algunos lugares existe pobreza, en algunos lugares se estén muy bien, la infraestructura de sus aulas, los medios de transporte que hay, las carreteras, los caminos, en fin, infinidades de cosas que podíamos dialogar, pero lo más importante es que ustedes se sientan en confianza y tengan la plena seguridad que van a ser escuchados por este Congreso local y que seremos nosotros quienes demos la pauta para acercarnos tanto al Ejecutivo que es el señor Gobernador, el doctor Javier Duarte de Ochoa, que sabremos que nos va a escuchar muy profundamente para sacar adelante cualquiera de los puntos o de las inquietudes que tanto los padres de familia como los maestros, como los directores o supervisores han llevado a cabo para elegir a cada uno de estos pequeños que hoy, a través de su voz, se van a tener muchos de los puntos que a nosotros como legisladores nos pueden servir en el día a día en la legislatura. Yo les invito a que tengan ustedes la plena confianza, que dejen a un lado la preocupación, que sabemos que hay que ocuparnos el día de mañana en estar pendientes de las criaturas, pero que es algo que los va a madurar, a hacer crecer, que los va a hacer desarrollarse, porque de esa manera se van a enterar cómo se desarrollan las actividades políticas, cómo se desarrollan las actividades legislativas, lo que realiza un gobernador, la diferencia de los tres poderes de gobierno. En un momento más, a las seis de la tarde, un compañero diputado del integrante de este Congreso también tomará alguna participación en donde les dará a conocer a cada uno de los niños cuáles son las actividades de un legislador y qué es lo que realizamos para que ustedes también se vayan envolviendo y participe cada uno de ustedes. Posteriormente, el compañero les dirá todas las actividades que realizaremos el día de hoy y el día de mañana, para que ustedes también se enteren y estemos en total coordinación. Los compañeros que están aquí en el presidio, ellos son los que ustedes van a tener todo el tiempo, a lo mejor, la presencia, cualquier necesidad, cualquier solicitud, que algún niño se sienta mal, que los padres estén pendientes de las criaturas, que no lo duden, que no lo duden en acercarse a cada uno de nosotros porque es como, podemos tener confianza. Y también en un servidor y también en la compañera diputada que está aquí presente. No teman en ser partícipes de cualquier inquietud, que nosotros estamos abiertos al diálogo y queremos que sea un evento que no sea nada más para tomar una fotografía el día de mañana. Queremos que esto sea el que trascienda, queremos que nos escuchen las autoridades locales, que nos escuchen si sea necesario las autoridades federales, para que el día de mañana dejemos huella que por primera vez no sea un evento nada más cultural, que sea un evento que trascienda en una firme de un convenio entre los tres diferentes poderes. Pues bienvenidos a todos y muchísimas gracias por su participación.